Para la curva, con máximos históricos por coronavirus en El Paso, Texas, una comunidad con mayoría de saber hasta ahora. Durante casi dos semanas consecutivas se registraron más de 8.400 casos, lo que supone un aumento del 500%. El descontrol ha sido impulsado por 555 nuevas infecciones diarias. Más de 500 pacientes están hospitalizados, más de 130 de ellos en cuidados intensivos, y al menos 64 han sido conectados con respiradores artificiales. María Eugenia Payán tiene lo último en vivo desde El Paso, Texas. María Eugenia, cuéntanos qué dicen las autoridades. Adelante. Así es, compañeros. Las autoridades de El Paso me acaban de confirmar esta mañana que la situación aquí es gravísima y que esta ciudad está considerada en estos momentos como el epicentro de la pandemia porque en las últimas dos semanas los casos confirmados, los casos positivos han aumentado en un 500% y las hospitalizaciones son más de 500 a esta mañana, lo que es un récord. Además, hay más de 8.500 casos positivos en todo el condado, algo que nunca se había visto en estos siete meses de pandemia. Y al otro lado de la frontera, la situación también es grave. En Ciudad Juárez se cuentan por miles los casos positivos y aparte, el alcalde de esa ciudad acaba de dar positivo, se acaba de recontagiar nuevamente. La primera vez fue en mayo. En ambas ciudades fronterizas, tanto en Ciudad Juárez como aquí en El Paso, se detuvo la reapertura. Allá, allá del semáforo, se regresó de semáforo amarillo a semáforo naranja y aquí en El Paso, las restricciones aumentaron. Los restaurantes regresan al 50% de ocupación y están prohibidas todas las actividades grupales. Así que vamos a estar muy pendientes de esta situación, pero sí es muy alarmante lo que está ocurriendo en estas ciudades hermanas aquí en la frontera. Es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes al estudio.